Y como bien dicen, el de atrás paga. Así que a mí no me gusta que esta salsa pique mucho, porque además siento que las cosas muy picantes como que te matan los demás sabores. Pero bueno, lo que hago es partir estos chiles por la mitad y los presiono un poquito. Como ya están secos, las semillas van a salir súper, súper fácil. Yo uso como 80 gramos acá. Es el mentado cola de rata, chile seco, chile de árbol. Ajos, al menos les recomiendo 5 dientes. Yo le pongo como 8 a esto. Por este lado, bueno, también les muestro los demás ingredientes. Tengo cacahuate. Este cacahuate no está dorado, no está enchilado, no tiene sal, está como más naturalito. Tengo más o menos una taza. También tengo ajonjolí y de este es como un tercio de taza, casi dos tercios de taza. Todo es al gusto. Vamos a empezar por tostar nuestro ajonjolí. Tenemos una olla bien caliente y empezamos a batirlo para que no se nos vaya a quemar, porque recuerden que tiene mucho aceite. Si se quema, ya valió. A mí me gusta que tome un color dorado, como este. Después vamos a agregar un poco de aceite a la misma olla, ya que sacamos el ajonjolí y vaciamos nuestros cacahuates. Empezamos a batir para que no se nos vayan a quemar. Y también lo que queremos es lograr un color dorado. Nuevamente, cuidan mucho, que no se les vaya a pasar, que no se les vaya a quemar, porque se van a arrepentir. Agarra un sabor medio rarito que no nos gusta. Ya que terminamos con eso, agregamos más aceite, porque es el momento de dorar los chiles. Yo pruebo que el aceite esté bien y en cuanto creo que está bien, le apago y agrego los chiles. Recuerden, tiene que estar apagado el aceite, porque ya está caliente. Si no, los chiles se me van a quemar. Más o menos acá, vamos a durar 30 segundos. Si nos pasamos de 30 segundos, yo he visto que esto ya valió. Entonces, no dejen de batirle para que se adoren todos los chiles. Unos quedan arriba, unos quedan abajo, pero tenemos que aprovechar el calor de este aceite. Todos de un jalón. Ahora sí los sacamos, nos vamos a la licuadora, ponemos todos los ingredientes. Ojo acá, ustedes pueden usar solamente ajonjolí o solamente cacahuate, o los dos como yo los estoy mezclando. A mí la verdad es que les doy un consejo. Me gusta con mucho ajonjolí y realmente el cacahuate no lo uso mucho. A mí me gusta esta salsa bien licuada, pero bueno, eso ya depende de gustos. Que la disfruten. Adiós. Adiós.